Señora derrotada, a toda vuestra potestad Pues se no está pronto en la resucitada Para darnos libertad En la cruz de Carvalho Señora derrotada, a toda vuestra potestad Pues se no está pronto en la resucitada Para darnos libertad Libertad para ganarle, libertad para gozar Libertad para ganarle, libertad para ganarle Libertad para ganarle, libertad para ganarle ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mi Señor! ¡Te alabamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te alabamos! ¡Reis del rey! ¡Mendito sea tu nombre para siempre! ¡Aleluya! ¡Que la cruz del Calvario, Señor ha derrotado a toda vuestra incontestad! ¡Fue en celo esta muñe, Él ha resucitado para darnos libertad! ¡Que la cruz del Calvario, Señor ha derrotado a toda vuestra incontestad! ¡Fue en celo esta muñe, Él ha resucitado para darnos libertad! ¡Libertad para lavarle! ¡Libertad para gozar! ¡Libertad para avanzarle! ¡Libertad para dictar! ¡Libertad para alabarle! ¡Libertad para gozar! ¡Libertad para avanzarle! ¡Libertad para evitar! ¡Libertad para avanzarle! 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 ¡Libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!